Música 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 La 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 la. I will survive Brincando a todo el mundo Esto es todo así A piedra a la inerte ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 pero a la familia en general que Dios nos una otra vez a todos bueno después de que ya terminó la fiesta estoy muy contenta, ya más tranquila creo que estuvo preciosa salió todo muy bonito, estuvo muy emotivo y fue hecha sobre todo con mucho amor muy contenta y de veras se sintió el cariño y el calor humano soy blanca la hija chica de Raquel, la más chica y nada más de Raquel y de Daniel ok probando yo sé que tú fuiste partícipe de esta organización me gustaría saber tus impresiones de la fiesta bueno aquí Isique, Isicumet corresponsal de México pues estuvo muy bonita, muy emotiva la fiesta y bueno nos sentimos muy orgullosos de esta bonita convivencia y que bueno que veniste Salomón saludos a todos en Miami ojalá nos veamos pronto y bueno son yo quiero hacerte una pregunta indiscreta a ver dime cuando está el video funcionando tú das una palabra ¿es un cuerpo escrito que te habían caído o salió de tu corazón? no, salió de mi corazón muy bien muchas gracias para que lo vea bueno mi hermano incluyó la fiesta que tú ni sabías de qué color iba a ser la fiesta porque a ti te habían dicho que iba a ser un almuerzo ¿no? tú no te imaginaste que ibas a tener un acompañamiento musical y tanta gente buena dame tu impresión pues te voy a decir la verdad yo sinceramente me imaginaba algo pero no no esto porque este señor este señor que tú ves ahí fue al despacho y me salió con que le iban a hacer un video a su señora cuando yo lo vi y Esther sabe que a mí me gustó la música desde que lo vi en el bar mi bar de Jaime Romano de aquel que está allí yo me imaginé digo quizás a lo mejor lo contrataron para que vea para el bailable la verdad es que estoy muy orgulloso tanto de mis hijas como de mis yernos que la verdad es que no tienen precio para mí ha sido lo más grande esta familia me han dado las satisfacciones mayores que se le puede dar a una persona entonces definitivamente tú eres millonario soy millonario porque mucha gente no cumple 50 años ni tiene una familia tan linda como la tuya que gracias a Dios está sano todo tú estás sano tu mujer está sana tu mujer está sana tu hija está sano tu viejo tu nieto así que tú eres millonario le doy gracias cuando tú quieres morir ese no tiene precio compadre no si yo yo siempre le he dicho nunca he tenido dinero pero tengo otras cosas que valen más que el dinero si como no en la playa no 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 fue a la brava no cuando le dije oye le gustas y te voy a dar un beso y ahí nos dimos un beso en la playa pues nada ahí quedamos acuérdate acuérdate que había dicho Sarita que quería que se fuera con Salvador y que yo me fuera con Berta para descanse Berta te acuerdas no sé si te acuerdas tú no estabas en el grupo entonces yo le dije oye ven acá bueno yo le dije oye ven acá ¿cómo tú crees que había una importación? me voy a ir con una nacional ¿te recuerdas tú recuerdas cómo le dijiste a ella? sí ¿qué le dijiste? porque tú recuerdas que José andaba atrás de ella también ¿cuántos andaban atrás de ella? ¿pero qué tú le dijiste? yo le dijiste no no pues me gusta si vamos a a ver qué hacemos y punto y nos enamoramos no ve que ya llegó una trigueña tipo cubana imagínate del color cubanito pues ¿qué ibas a pedir? yo no te dije cuando yo la llevé a la farmacia Rodríguez me dijo que estuvo caminando por la calle así como la farmacia todo el mundo la miraba como algo algo fuera del planeta en un pueblo tan pequeño como Manzanillo pues la gente cuando vio una trigueña mexicana viene a papillar y un un que clase mango ¿cómo se lleve el mango ¿no? ajá porque hay que saber hacerlo eso eso hay que saber hacerlo hermano eso pónselo 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 pues que estoy muy feliz de la vida y más todavía ahora después de pasar esto oye oye yo estoy yo estoy muy feliz tú lo la cámara bueno a pesar de que yo no estoy en el video ese famoso que pasaron aquí muy profesional y muy bonito porque yo estuve llorando desde que comenzó el video tengo que confesarlo porque vi cosas ahí que te deseo muchas felicidades gracias hermano a ti Raquel también acuérdate de la palabra que siempre me dijiste mientras yo viva tú nunca te mueres de hambre tú no lo dijiste eso tú puedes jugarte la vida me lo has cumplido muy 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 siempre no eso no hacía falta de lo dicho tienes un corazón no que Dios te lo bendiga este a tus tres sí a tus tres florecitas la felicito porque esta fiesta para mí quedó mejor de lo que yo esperaba yo sinceramente te lo digo la música para mí es primordial en una fiesta te soy honrado yo ni he comido ni he bebido yo no disfruté para la música porque aquí no tengo una compañera que me que me acompaña a bailar porque no bailan el tipo de música pero pero solamente de escucharte me agradó y ojalá que te contrataran para esa fiesta si es que vengo no sé si voy a venir bueno déjame decirte que tú tienes una nieta que es un primor déjame terminar A, B, C, D, D tú es la cuando tú 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 me cantó una canchón inglés déjame decirte que el video está fantástico me tienes que sacar la copia mañana porque mi hermana va a estar deseosa de verlo Dios mediante en Miami cuando yo llegue el martes así que a todos muchas gracias por las atenciones que la familia se siga manteniendo unida como hasta ahora dime Karen ¿qué tú quieres? es que yo quiero hacer esto solita a ver bueno si yo te lo doy ahora mami pero déjame terminar déjame terminar yo sí te quiero decir que para nosotros tú eres una importante muy querida y sabemos que gracias a ti toda nuestra familia está unida toda gracias a ti no yo no creo que gracias como no yo creo que gracias a ellos dos aunque no lo creas aunque no lo creas toda nuestra familia de Miami toda la familia que mi papá tiene sabe de todos nosotros por ti yo me voy a sentir tranquilo porque tú te encargas de mantenernos unidos de estar con los videos para arriba y para abajo oye yo me voy a sentir tranquilo siempre y cuando esta familia se mantenga unida a como se acomode el lugar porque lo más importante que hay en la vida es la familia es muy importante la familia y él que gracias a Dios goza de buena salud ya tú ves todas las desgracias que han ocurrido últimamente en nuestra familia él gracias a Dios está bien Raquel está bien sus hijas también tienen nietas así que más le puede dar la vida y esta fiesta yo creo que es el epílogo de que él debe decirse yo soy millonario así es porque todo el mundo no puede tener una fiesta como la que ha tenido él no mucha gente pero gente posiblemente que vino de verdad con el deseo ese de compartir con cariño y con amor así que azúcar azúcar puedes estar seguro puedes estar seguro que todas estas personas que han venido aquí hoy todos son una persona sincera que quieren nos quieren son amigos de este son amigos de nosotros son amigos de todos y nos quieren sinceramente nada de fuera del lugar eso es lo que yo digo por eso nunca he tenido dinero pero tengo otras cosas que valen más que todo el dinero del mundo bueno Miami hasta aquí desde México para todo Miami Puerto Rico y el que ve este video ese es Easy Coopers Coopers no Coopers en la cámara y Salomón Bejar en la locución hasta la próxima esto es parte de los regalos que han recibido esta gente en su aniversario de boda y aquí se van a ver más 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 más